Ariel Cisneros, 27 años, nos contaba que se la rebusca haciendo changas, vive en la Ferrere, con su papá Carlos y su hermano Franco, con los que quiere viajar, ¿se llevan bien los tres? Sí, nos llevamos bien por suerte, después de todo lo malo que fue el año pasado. ¿El año pasado fue malo? Sí, en general. En casa nos contagiamos todos de COVID y el 26 de mayo falleció mi abuela y ocho días después falleció mi mamá. Y nos liquidó a todos. No me recuperé de uno que me cayó el otro. ¡Ay, Ariel! Así que, mío más todo. Perdón, ¿eh? En el escalón ocho te estaba diciendo que eras fuerte, grandote. Sí. En el cuatro. Y estoy tratando. No sé cómo sigo en pie, como me dicen todos, pero trato de seguir. Lo confirmás en este, que sos grandote, fuerte. Sí, será bueno. Ariel, entonces. Gracias. Y está también... Verónica. Bueno, así es el juego. Alguien tiene que subir, salvo... Que alguno baje, eso nunca nadie lo hizo. Verónica. Verónica, el millón sería para viajar a Cancún, quiere. Y Ariel. Que le gusta leer sobre biografías, historia de guerra. Ah, le gusta practicar lucha libre también. Me gusta ver, no me animo a practicar. Ah, no practicás. No, no, me gusta ver. Ah, dice le gustaría, eso pusiste, que te gustaría. Bueno, María Sol.